El papel como tal, las mujeres fueron espías, las mujeres participaron en la guerra, inicialmente participaban escondidas, es decir, se disfrazaban de hombres, como es el caso de Simona Maya y con María Josefa Canelones, que ella se fue a acompañar a su esposo en plena campaña libertadora. Eran mensajeras, eran espías, eran costureras, ellas trabajaban en las casas de los españoles y escuchaban la información y se la llevaban a sus esposos que eran patriotas o que estaban combatiendo en el momento. Hay un texto que hizo, que está en un diario y es de Caldas donde dice que en un momento de 1810 las mujeres fueron tan valientes de decir que ellas se ponían al frente y que las mataran a ellas primero y acabaran, no importaba que después pasaran por sobre sus cadáveres y mataran a sus hijos y a sus esposos, pero primero ellas iban a dar la guerra por nuestro país, o sea que ellas querían buscar la libertad. Ese fragmento lo retoma Pablo Forero, que es uno de los principales historiadores de las mujeres en el periodo de la independencia y los estudios de él fueron para 1972. Entonces, digamos que es como el primer paso donde se visualiza que a la mujer no le importaba participar, o sea que ella quería pelear también, ella también estaba impregnada en las ideas de libertad del yugo español, estaban cansados, la situación de la época llevaba a que eran muchos impuestos los que ellos tenían que pagar y finalmente ellos no tenían representación de nada, entonces la mujer tomó ese papel de buscar ser guerrera. Se llama a las Juanas así a un grupo de mujeres que decidió enfrentarse, entonces estamos hablando de que el ejército de las Juanas fue un grupo de mujeres que se incorporó en la campaña libertadora, en la ruta libertadora como tal para defender la idea de la libertad, de la independencia. En la provincia de Tunja, el territorio que era de la Nueva Granada, tenemos a varias mujeres. La primera corresponde a la etapa pre-revolucionaria y es que era Tocarruncho, es una indígena de cómbita que metió entre las ideas de la gente del común, entre lo de los mestizos, dentro de los indígenas, las ideas de buscar la independencia y de revelarse como lo estaban haciendo en su momento el movimiento de los comuneros y ellos hacen el motín de cómbita. También está Simona Maya, Simona Maya es la mujer que se disfrazó de hombre para participar porque había un documento donde Simón Bolívar decía que las mujeres no podrían participar en la guerra, inicialmente esa fue como un edicto que se dio en la época de la no participación de las mujeres y pues Simona Maya fue una de ellas, Simona Maya murió en la batalla del pantano de Vargas y pues fue el reconocimiento a la mujer, digamos que se hizo visible el papel, la participación de la mujer. María Josefa Canelones, María Josefa Canelones tuvo su bebé durante la campaña libertadora, entonces en el paso por el páramo nació el bebé y ella como si nada recibe su hijo, lo envuelven en lo que tenían para la época y al otro día lo cargan a su espalda y continúa la causa patriota, entonces es el valor de las mujeres lo que se rescata en ella porque ella lo hizo. Otra mujer que se me escapaba es Juana Bejar, es la primer mujer, es agento, ella tuvo el permiso para participar en la campaña libertadora, ella participó en lo que corresponde a TAMI, a la campaña en TAMI y pues es la primera mujer que es resaltada por el ejército de Bolívar. Hablar de Tunja en el periodo de la independencia, bueno en este proceso de la ruta libertadora, es relevante porque es que Tunja fue la que más dio hombres a la campaña, por Tunja obligatoriamente, es más, Tunja es la primera provincia en independizarse y Tunja fue la primera que le dijo no al gobierno español, ni siquiera bajo las órdenes de Fernando VII, entonces fue la primera en que se creó una constitución y de verdad las ideas de libertad estaban sin la sumisión al rey, por eso Tunja tiene gran importancia, la provincia de Tunja tiene gran importancia en el periodo independentista. Por ejemplo, en mi tesis de maestría yo consulté todos los documentos del archivo regional de Boyacá desde 1800 hasta 1819, digamos que de 1800 todo lo que tuviera que ver, el nombre de una mujer, todo, yo lo tengo todo dateado, de cualquiera de las mujeres, no me importaba si estaba en dentro de las heroínas o las mártires de la independencia, todo lo tengo consultado de lo que pasó con ellas y resulta que sucede que el archivo donde menos, en el periodo que menos tiene documentos es en el periodo del régimen del tarot y la campaña libertadora, de la campaña libertadora como tal de algo que hable de la mujer en la campaña libertadora solo hay tres documentos y uno es el documento donde la señora dice que no permite que su hijo vaya a la guerra otro es de dos mujeres, que eso es muy importante para la historia de nuestro país porque son pocos los casos que se han estudiado y es que ellas pelean contra el corregidor de la época por demostrar que ellas eran capaces de mantenerse solas entonces digamos que para la historia de la mujer ellas van a ser muy importantes ellas son las hermanas Angulo, ellas tienen una tienda de la época, los papás tenían una tienda y quedan huérfanas de papá y mamá y como la mujer solamente adquiría edad mayor de edad o podía manejarse sola después de los 29 años si no, tenían que conseguir un marido, si no tenían un hermano, tenían un primo, un tío, lo que fuera pero ellas estaban solas, entonces ellas pelearon para que las dejaran continuar con el trabajo pero el proceso para demostrar que eran mujeres de bien es una cosa digamos que muy llamativa porque ese proceso estuvo hasta en España y a ellas les mandaron a un corregidor y a un visitador para que los vecinos que vivían a los alrededores dijeran que eran mujeres vírgenes, puras como se comprueba en la época de la independencia que una mujer es pura o virgen vamos a festejar nuestra libertad